Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Dota 2, vamos a jugar una partidita con Venomancer, oh yeah baby Bueno, tenemos aquí a nuestro compañero Harco Harconen, que pasa tío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos al botlane, tenemos un... bueno, hay más gente que, bueno, no está con nosotros aquí porque ellos juegan en TS y a Harco le va mal el TS Bueno, tenemos aquí al señor Inspector Gadget, que también es conocido como Dag Tenemos a... Breton, famoso conocido por Subisage, que no es Tunea Tenemos también por aquí al señor Alpargata, que creo que ya lo hemos nombrado Oh mira, me regalan una runa Vamos allá Yo te sigo, bueno, personaje ¿Qué te vas a subir? No, no, súbete la Q ¿La Q por qué? Report Harconen, please, se ha subido la E ¿Sabes que me voy a partida con la Bipper, no? Pues te enseño tío, pero dímelo Si te lo he preguntado antes Ya, he empezado a grabar tío, déjame un segundo Sí, hombre Vale, a partir de ahora pillate la Q, eh, siempre la Q, siempre que puedas maximiza la Q, ¿vale? Bueno, la me doblo una vez, ¿no? Mínimo Primero la Q, y luego ya veremos Ya luego ya veremos Esto es más difícil farmear que el mío Me lo he quedado Coño, dos de dos Bueno, ¿cuál es tu fantástica estrategia? Mi fantástica estrategia es Tú, jarra sea Súbete la Q cuando puedas Y mi veneno y el tuyo harán el resto ¿Vale? Mira como lo hemos dejado a ese pobre Sí, yo lo estoy viendo Divertido Esta es una línea de esas súper... Guarras Sí, básicamente Porque yo simplemente dar un right click Mi veneno ya empieza a afectar Y mi Q es un ralentizar de un... De un 50% Claro ¿La Q? ¿La Q te lo aplicas a un enemigo o se aplica a un enemigo? La aplico a un enemigo No, no, la mía, eh, digo Ah, la tuya, la aplicas a un enemigo, sí O a un creep Cuidado, cuidado ¿Tienes la Q ya? Tira la Q, venga, vamos Matémosle No me jatearla Ya está, ya está, ya se muere, ya se muere, vamos Vale, se muere nada, yo voy a rematarlo Qué perro, lo mataba yo en verdad Sí, pero voy a dejarte... No sé por qué no me jatear la Q Porque tienes que... Bueno, mira, te enseño un truquito Con el... Este tío que llevas tú La Q si apretas Alt y Q La autoactivas Es decir, la tiras siempre que hagas un autoataque Pero piensa Que cada vez que hagas un autoataque Te consumirá 5 de maná por cada autoataque hecho 5, no, 20, perdona Dale, dale, tú dale No, yo lo voy pegando Tírale Q Siempre que puedas tirar una Q Que gastas muy poquito de maná Espera, a ver, a ver, a ver Es que lo de LL no me deja Yo tengo una configuración diferente Vaya mierda Ah, entonces es diferente Ya... Ah, ya van con un trabajón de Shift De puta madre Pues Shift Q Y entonces siempre tendrás La Q activada Pero no te la autoactives ahora Pero no sé si con... Dale, dale, dale Tú dale, dale Dale que lo matas tú Yo me muero Pero tú le matas No sé yo, eh Pero no, 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 no Cuidado con la... Veneno, hace efecto No, 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 no lo matas Es que lo de la Q no La Q, tío, me estás jodiendo Ay, yo no lo sé Yo lo activo con el alt Eso, si te vas a configuración Seguro que estará por ahí A ver si me sale Que se me marca la casilla Sí, eso es que la autoactiva Siempre que puedas Lanzarás una de esos Bueno, se ha quedado un hit No pasa nada Sweet toxicity Y ahora no ve doble Tú siempre que puedas Súbete la Q, eh Pasa de la W y de la E Súbete la Q, tú No sé yo, eh Es que si no puede dar la Q Sí, sí, tú súbete la Q Súbete la Q Y simplemente lo que tienes que hacer es Lo que acabas de hacer ahora Q y marcar al enemigo Ay, no más Ahora voy Ahí tienes el Q Tengo que ir a la tienda Cubrenme Vale Creo que te voy a configurarlo Pues si puedes Si quieres Vete a una segunda base Subo de level Y lo hago Ah, bueno Si te quieres quedar aquí Yo te intento proteger Va, dale, dale, dale Tira una Q Ya se muere Ya Vámonos Bien, bien, bien hecho Déjame que peo en taco Ay Es que la combinación Esta es muy, muy guarra Y encima yo doy visión Con la E doy visión Ahora vámonos Que te voy a ver Un asesor Que las de hoy Capitán Uno Te voy arir Que las de hoy sonidos vete 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 yo te petejo tu huye no aguanta 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 madre mía la que te acabo de salvar compadre que tengo una aunque me he tirado para salvarte bueno que hago me he pillado el ganim dejémoslo en empate si tal cual vete por el ag... bueno primero las botas ya las tienes vale pues ya esta vale vale tu ultimate sabes lo que hace no? no me acuerdo y hace que el veneno haga mas daño pero es activo o es pasiva es activa es decir la activa sobre un enemigo y sobre ese enemigo haras siempre mas daño pasivo todo pasiva uff eso ha dolido se ha picado y ultimo tango vete 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 que te mata todo controlado todo controlado todo controlado madre mía no sabe ni como te ha salido de ahí a a esa vida loco esto esta todo controlado pero no tiene Zeus ni nada bueno se usa estos bueno si ya estaria level 6 en verdad por eso a ver dejame que miro las opciones ok ya tengo las botillas las botillas joder si el otro dia vale el otro dia vi lo de las opciones de donde se puede pillar a ver teóricamente lo tendrias que tener en en opciones no no en teclas rapidas tendrias que estar teclas rapidas o en teclas o en teclas lo tendrias que tener en acciones de utilidad me ha quitado el averno y un poquito mas que necesidad si no lo veo da igual las apañare que level es? 5 no? supongo si 5 5 mi ultima hecha es lo que hace? si mete una bola de az... un aliado de az... que mete un monton dejarlos alineados a uno de vida a los enemigos a uno de vida ya sumare todo el veneno que le vamos a estar echando si si por eso te lo digo tenemos un aliado si el señor alpargata ok podemos proceder a atacar vamos? o que hacemos? yo esperaria que vienes ¿no? yo no te tire mi antes de que vienes tenemos la ventaja de la torreta madre mia la paliza que me han pegado me muero me muero y yo tambien? si no tu estas muerto puede que lo mata si lo mata si la mata la otra si se queda por ahi la mata si se queda por ahi la mata mira ha muerto 4 al final ah tu te has salvado que hijo de puta yo no yo he muerto ah lo unico que he muerto el primero y he renacido antes que tu si ya lo he visto mi personaje era la agilidad mi personaje era la agilidad si la cuchilla viente primero el lagrim ya lo tienes? no no si voy a ello pero empece con la cuchilla que venga agilidad empieza siempre la agilidad empieza siempre por el potenciador de puntos vale? que te da 120 de vida y 120 de ya pero no tengo 1200 de oro pues espérate tio acaba primero los 1200 de oro y luego ya hablaremos lol me ha quitado la torre la verno y ya lo veo y ya lo veo joder la mierda esta que rebota con un axe detras tenemos a nuestro amigo que esta a punto de morirse corri corri y dos y dos y dos y dos vamonos corre corre vamonos vamonos que esta medusa aqui vete que te mata un huevo madre mia si te mete una flechita y te mata y si te mete la la q la cosa esa que absorbe maná te mata a ti y a mi asi que yo me la aspiro si ya visto no no vete 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 de ahí porque te mata con un que quiero subir de level ah bueno pues quédate por ahí nada vete 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 porque te vas a morir y vas a perder voy a la tienda perfecta que me quedan 7 de oro ah vale esta bien lo que te podrías pillar tambien despues de la ganim o antes como quieras es la shadow blade el objeto ese que te hace invisible lo unico que te tienes que acordar de activarlo porque si no es si 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 ya lo llevo varias veces luego me la pillo despues con este viene muy bien porque te posicionas por detras de la teamfight es que mira el level y puedes llegar a reventar literalmente al equipo enemigo esto que además si no sabe jugar si si no no a mi no espérate a el dios dios yo creo que soy al level 6 pero no me voy a ser rentable te cuento a pocos me muero y ahora cuento a pocos mira mi ultimate lo que hace en la grimace esta a 470 de vida no puedo dn a la torre no? si con la A lo unico que cuando este a 190 de vida a partir de 190 puedes denegarla me ha matado tu tienes suerte tio yo no he llegado ni al potenciador me ha matado justo antes si bueno yo me he quedado un poquito atrás oye team no es por nada pero una ayudita aqui abajo no iria nada mal o que haga un pulso de las otras lineas a mi me vale nena haga la hora ya veras como si que puedes nooo se muere le pegamos a ella no? esta rentizando y no llega oye oye aqui atras aqui atras siiii nena me he llevado a 1 siiii nena siiii nena me he llevado a 1 me has hecho doble ks cabrones Ha sido tu que los has dejado muy lentos, yo también voy bien arreglado hoy, suele trabajar no es bueno tío, ya lo veo, estás más lento de lo normal, si tío, te indica esta torre, pero si ya lo matas tu, para que nos llamas, uno es que pinguea, le mete la ultimate y lo mata el solo, para que nos sintiéramos útiles, claro, no me quites el curry, el huevón joder, el blue chick retillece y yo no lo sé, ya, dale dale, si, espera, dale dale, oye déjanosla al menos esta, no, si, y ahora hardcore en el sema que se muere, no, no, ah bueno si, si, creo que me mata mierda esto, no, no, te puede negar, ah no, no, no te puede negar, veo un justo que te suena desgenitativo, con la cosa esa de action o no se puede negar, yo creía que si, oh, que dolor, no, me muero, una ayudita, una ayudita, creo que te mueres, ¿qué va?, ¿qué me voy a morir yo, soy inmortal, si, esa chaza lo dije lo mismo, claro, voy a negar la torre de abajo, pobre chavito, que habré hecho yo para merecer esto, ¿cómo ponéis el teclado en ruso, Carlos?, se llama ir a wukerrautor y hacer copia y pega, ah, vale, ¿y qué has puesto ahí?, si, ah, no sé, eso era muy ruso, breton ks, ¿dónde?, tonterías, creo que hardcore en el sema mit, eh, esto que va a medar solito contra uno, si, yo, yo me voy, yo me voy a midlane, voy a poder a ver si farme un poquito, ok, no, me lo quita todo storm spirit, yo quiero experiencia que soy 7, bueno, yo soy 8, no no, no voy más allá que tú, eh, Blue Seeker era 10, lo tienes que haber visto, pero Blue Seeker va a, va a 8-0, bien bueno, lleva un donut en el 0, va a ayudarle contra estos dinosaurios, pasa por él, empieza un poco lejos, pero, mira, ya, 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 un enorme spirit ya se encarga de él, uh, el que reventaba, ah, tío, me he comido un bocadillo de atún y me has sentado con una patada en el culo, mmm, que choculo, breton es dios, breton, como se siente ser un dios, cuéntanos, se ríe por a llorar, vaya, en verdad sí, es tu nuevo dios ahora, ha dado un templo, haremos un huequecito en el canal, podremos, apoya a breton, el vídeo se llamará, dale un like por breton, por una buena causa, nos hubiera faltado algún otro que, que tirara veneno también, ojo, 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 que eres Maggi, tienes a Blue Seeker como tiene el ulti, el personaje está jodido, el enemigo, no, sí, más nosotros que reventizamos, ¿dónde estás? El mic, muriéndome, dispara, 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 una Q, una Q, una Q, no, te mueres, Q si todo el rato me mata, me hace lo mismo, pesado, es un Axe, es su faena, sí, ya lo veo, así que igualando la partida, eh, sí, esas mis misiones desde el principio, me han sobornado, aparte, muy cabrón, esa piedra de traslación, es que es lo que tienes que hacer con Axe, si no eres un mierda, es que Axe la necesitas, la has dado de traslación para lanzarte el call, llamarte, cuando te llame, eh, cuando te llame, eh, meterte la, la malla de espinas, y reventarte, oh damn, yo hago pues top, no, mi veneno no ha afectado, mi veneno, si, uh damn, me muero, bye bye mundo cruel, no logres, Magi, please, a que se muere por tonto, casi, 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 casi se muere, eh, si, me he dado cuenta, mal mit, ¿dónde me estoy bajando? LOL ¡Cúmetele, que yo ya llego, reventízamelo! No, si lo he empezado, lo he estado un ratito Que no se mueva Aprende a lo que es el dolor Anal, ayuda No mires, no mires a los ojos, ahora, ahora ya sí que puedes ¿Cómo que no mires a los ojos? Cuando Medusa tira la ultimate, congela Pero no mires a los ojos, es que me gire hacia el otro, me cago una mierda Si, 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 que le gires, si le giras la vista, no te congela Y al menos te ralentiza, pero no te quedas petrificado A ver si cierro los ojos y funciona Si, no, si te giras, tienes que girar ¿Y si estornuda en ese momento mi personaje? Pues, te mueres Joder Porque no puedes abrir los ojos No sé a dónde dispara Me voy, me voy, porque me va a matar Mete muchísimo el lo de la loot y las serpientes Si, el loot y las serpientes está super overpower Mira, mira la torreta El puto Tinker, tío ¿Qué hay? Pilla, pílala Ah, bueno, no Vamos a por él Lord Dios, como lo ha reventado Y al final me lo quedo yo Me queda un objeto y ya tengo el Hagan y... ¿Si? A mí me queda todavía un poquillo Me queda el de ser maldito Ah, el de inteligencia Pues yo creo que aunque compres objeto no tengo mucho arreglo, eh No sé Hostia, ¿está el Chamex por ahí? Pues no sé, yo voy por arriba a ver si es gema Gema no, runa ¿Es runa? Es que le llevas gema a todo, tío Para ti todo es una gema Si, la gema de la vida No, 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 no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas Yo no me lo quedo Tarde, ahora ya es tarde ¿Por qué? Porque ya te los has hecho Que no me lo he hecho ninguno Hay que ir al bot Ahora que voy a la runa Breton, te mueres, loco Abusa de él, abusa de él, abusa de él Ya se muere, ya se muere, vámonos Sí, ahora corre Tenía que quedarlo No, este es el último que me quería encontrar No, tío Es un puto crítico No, es que tiene la Q Ah, sí Tenía la Q, que la Q hace 400 de daño Cada vez que la tiras Es una verdadera barbaridad Y encima, la Q no, perdón, la W Y encima tiene un rango de la parra Desde donde está el Storm Spirit Puedes tranquilamente darle a donde estaba él Que estaba aquí Joder Tiene un rango súper enorme Y simplemente por pulsar la W Ya va dirigido y todo No tienes ni que hacer nada Personaje para todos, ¿no? No, no, para todos no Requiere muchos kilos el personaje Ah, vale Porque tienes que tener las botas de teleport Y para farmear con ese personaje Es básicamente imposible Sí, sí, no Es que tiene un right click de 30 No, no llega a 30 Es... Farmear con él en early es apestoso Una vez que te sacas las botas de viaje Vas y vienes donde quieres Y desde allí pues ya Revientas a uno Te cargas al otro Qué pesado es el robocito, ¿eh? ¿Qué tal lo estás haciendo? No, puse ¿Vamos a por él? Estoy atrás ¿A por quién? Espera Tienes que ir por el Axel Pero no he venido la otra Tú tanqueas Tanqueas, mis monstruitos, tío Hombre, es pelloso Tampoco pañalas así LOL Nos ha pillado los dos Y... LOL Me lo ha quedado yo comí un tío Pégale, pégale Nos morimos los aves Vámonos Espero que me utilice Lo mate No creo, pero Déjate de mí Que no tiene miedo Esa que rebota Mira cómo me sigue Mira cómo me sigue esa forra Uff Esta medusa por ahí Cuidado No sé qué coño manda el burrito allí El Storm Spirit Vale, vale No, no Que luego ha dado la vuelta Que no lo había visto Uff Te creo que me ha ido Sí, a mí también Oh, Scepter Está saliendo bastante bien la partida Sí, está saliendo bastante bien ¿Es divertida? Sí, es divertida Porque los dos que tenemos Son bastante tocapelotas Tampoco Ningún equipo Me va a gustar el otro Excesivamente Joder, tócate los huevos Salgo y me meto una flecha Tío Sí, suele pasar Bueno, ahora te puedo hacer Roshan Yo con mis bichos Puedo hacer a Roshan Pues a qué esperas Voy, voy Espérate Voy, voy Dame la SIS al menos Perro ¿Qué dices? La SIS, tío Déjame darle un right click Solo uno Papi, agua Otra vez me deja sin la SIS No entiendo por qué no canceló el TP Yo le iba a matar al Kribe Porque yo dije Nada, lo dejo venir Y ahí está Vamos a medio, Chavi Vamos a medio Vamos Ahí, amor Hay mucho amor Mónica Niño Dios Conceso a los Niños Yo creo que hay que bajarme un poquito ¿Qué hacemos? ¿Te acercas a Roshan? Vamos a Roshan, ok Sí, podría estar bien ¿No? Yo voy por detrás Si os tiráis en llego un poco más tarde No llegarás Lo siento Ya, me da cuenta ¡Vamos! Me la quedé yo ¿Me gusta de él? ¿Me gusta de él? No tengo el Rendizar, tío Joder, yo le he echado el Rendizar Y sigue corriendo ¡No! Me ha convertido en piedra Y... Esta no se va igual Oro a ellos No, seguro que no Creía que les contaba No, no, no No les cuenta nada No les das nada No, no Es lo bueno Es lo bueno del Dota Porque cuando te intentan matar Si tú, por ejemplo, vas a Roshan Y te mata el Roshan A ellos no les cuenta la muerte Es como un suicidio Si le das a Roshan Luego se pide un ataque de traslación Y no puedes matarlo Pues me enfado Y me voy a ceder a Roshan Claro Ay, se ve divertido Joder Este me tiene ganas Vente, vente Voy, voy para allá He hecho algo muy para atrás Vuelvo para adelante Mira, esta envenena un montón Creo que se ha ido No, está ahí El Tía de Ulti Se ha ido para arriba Sí, pero con la Shadow Blade No creo que se haya ido para arriba Se habrá ido para acá Y habrá intentado comprar algún TP Ah, pues vaya Se habrá pilado Y ya estará en Cuenca Estará en Cuenca Cuenca Mira, tienes ahí abajo Mira, está aquí Storm, ¿te vienes? Si te lo cargas tú solo Joder Déjame las migajas al menos ¿Quieres? Un brazo, un dedo Sí, un dedo, un brazo Algo Algo, tío No sé Dejarme al menos La La assist, tío Es el support Ni agua No le deis ni agua Ni agua No, la La No, la Ya me ha acabado la laga traslación ¿Olé? ¿Pero la laga con este personaje no se usa? Perdón, traslación no, la sombría Ah, vale ¿Qué me pillo ahora? Pues te puedes pillar Y la manta No, yo te recomendaría más Algo que te regenera la mana, por ejemplo Siempre tengo mana No me hace falta Pero para que sí puedas Puedas ir spameando Para que siempre tengo mana Para que puedas spamear constantemente Es decir, sin Sin tener que usar nada Que puedas tener la Q siempre activada Por ejemplo Con el eul, por ejemplo Seguía bien O si no Voy, voy Una mariposa, por ejemplo Quiero me pillo piedra de sangre ¿Una bloodstone? ¿Seguro? Si me muero, te doy menos pasta Sí, eso sí que es verdad Pero piensa que la tienes que recargar Eh, la recargo Ya ves Sí, pero ¿sabes lo que quiere decir recargarla? O llevarte kills O estar cerca de ellas Todo el rato estoy cerca del blue Sí, que cuando puedo Entonces sí Ahora no Porque ahora está tomado por cudo Un Vladimir no le iría bien ¿Vladimir? Sí, lo podrías hacer si no agarra y click Un rapier, Carlos Un rapier Quiero ver como el plastic está haciendo un doble ahí abajo ¿Se sentira? Dile que sí, Carlos Dile sí, claro El gang began Claro Tengo que ir abajo Tengo que ir abajo Robocito Baja por él Pero se va ya ¿Lo has dado? Con el desktop Sí, con el ultimate Lo quedo yo Coño ¡Ayuda! Comprado tres de morir No también me muero yo, tío De igual, he comprado tres de morir He cumplido Este tío lo bueno que tiene Bueno, el alchemist No sé si habrás oído hablar de él Lo bueno que tiene es que tiene una pasiva Que para el principio va genial Que se llama avaricia de no sé qué pollas Ahora te la leo, espera Se llama avaricia de Gerville Que le da más oro Cada vez que farmea le da pues Diez, veinte, treinta de oro más Y al principio Si sabes farmear bien Madre mía Lo consigues una de objetos y de cosas Y este tío Lo que puede hacer es Farmearse un eul Un eul Un stepter Y dártelo a ti Por ejemplo Nuestro equipo Nos hubiera venido muy bien Porque se lo puede farmear él Y dártelo a ti, por ejemplo Joder Yo creo que le puedes, ¿eh? No, no Porque se activa la ultimate Y a mí me revienta Yo no tengo nada que hacer ¿Qué no lo he visto? Su ultimate regenera dos veces más vida Y al regenerar vida Le da agilidad Le da rapidez Y le da velocidad de movimiento Pega con una velocidad Que da miedo Asusta Voy, voy Va a zapar las migajas Pero no va a sacar ni para eso Otra vez, tío Déjame la sis ¿Papos? Todo se ríe Uh, un double damage Qué rico, papi ¿Para mí o qué? ¿Para mí o qué? Gracias Yo creo que realmente se tiene que apiado el blood si querré Sí, pero bueno Porque con lo que aguante lo que mete Si puede hacerlo con el equipo Sí, pero va full, full equip Y no quiere dejar nada Porque todo es relevante para él El Storm Spirit no sé por qué nos ha cogido Debería haberlo hecho Es que también va full equip Pues no sé No quieren soltar prenda, tío Aquí sí que Roshan tienes que pagar prenda Y ellos no quieren Pues yo sigo haciendo push Eh, ¿dónde estás? Vente, vente con nosotros Porque te va a venir Alchemist Y te van a venir todos Sí, me ha venido Vente, vente, vente ahí Vente aquí, pillan TP Y vete a base Nah, vuelvo para arriba Pues me vuelvo A mierda, el suelo mete bastante Como está en el combate Vamos a por él Venga, va Venga, vamos al mid lane Vente Sí, sí, estoy yendo Mira, te lo he dado la vuelta Mi personaje que va volando No puede saltar un murito Ahí te cuida con el top y el bote No Para mí No, no puede tirar Ah, bueno, es verdad Que tengo el Yo sé que ese casi también ha sido mío ¿Viste lo que estoy pichando? Vámonos, vámonos A ver este personaje Está muy OP Sí A gustar, a gustar A gustar, a gustar Lool Qué perro Vete, corre Al tío a la Shadow Blade Y vete Sí, vaya tienda Corre Por tu vida Atele frente, tú puedes Ah, qué púa Me faltan menos de 100 Unos 100 y pico de oro Y me puedo comprar un aporte Oye, pato Yo veo un Rapid, ¿eh? ¿Cuál pato? Ah, pato, perdón Da Viper, tío, atento Mira, bot Sí Pero me pillaba lejos Tiene que ir a tienda secreta El anillo ese ya podía quitártelo Y tener un TP Mata al Kurien, mata al Kurien Sucurien, mata al Kurien Sucurien ¿Me lo está diciendo a mí? Sí, te lo estoy diciendo a ti, loco Pero si son dos Pero puedes matar al Kurien El Kurien son dos toques Y... Me lo voy a quedar yo Report, por favor ¿Por qué? Report, por favor Caese Me caese nada Sí, sí, sí Me caese Me caese nada Yo no necesito una kill más Ah, no Seis Me quedan dos todavía Dos kills Oye, yo no necesito dos kills Para acabar el... El compendium este ¿Me prestáis dos kills? Va, va, va Va a cinco euros, ¿eh? La kill Tengo que hacer cinco kills Ah, y cinco Dos Tengo que hacer seis Ay, seis Perdón, ocho Y llevo seis ¿Por qué rapeas el lado de abajo? Yo también estoy viendo ¿Hoja plateada? ¿Me sale la cuenta? Hoja plateada Ahora mismo no caigo Como no me digas en inglés el nombre Eh... Silver Edge Silver Edge Hostia, pues ahora no sé No sé qué hace ¿Qué haces? Eh... Te voy invisible hasta que termine la duración Ah, eh... Ah, creo que la mejora ¿Qué es? Mejorar la... La Shadow Blade Sí Bueno Si la quieres mejorar Te da un poco más de invisibilidad Bueno, luego me la pillo Total La de sangre ya va a acabar Yo voy a ponerse Si lo pillo No, seguro que no me lo quede ¿Vas a por lo de mid? Vamos a por el mid Y tiramos mid, tío Pues yo voy a mid Cojones Y lo de vosotros Ya muero yo por vosotros Espacio creado ¿Vas a arterear? ¿La van a parar? Sí Una pausa Volvemos en seis minutos Seis minutos Y volvemos Joder, tío ¿Ves? Seis minutos, tío ¿Puedes matar al de arriba? ¡Lol! ¡Daj! ¡Qué sida! Yo voy a ayudar al compañero Pero se ha muerto Méteme todo ahí Porque si no Estupendous Estupendous ¿Tú lo que meto? Dios Métes mucho, tío Eres un viper Ya, ya, que exagerado Yo soy un Venomancer con Heist Hashtag Y yo voy acabando la piel de la sangre Antes de morir Vente y abusamos de él Yo creo que puedes Heist o no Corre Aparte, más piel lejos Cuando me lo has visto ¡Me voy! ¡Corre más! ¡Joder! ¿Cómo te metes? Mira, mira Como... Joder, lo que vale esto ¿Alguien viene? No Iría, pero es que Me van a reventar Como me pille el señor El señor Tinker con una W Y una Q me mata Tú, tirate A ver si viene Y hacia ti Seguro Soy un cebo fácil Se vemos la cosa, ¿no, Carlos? ¿Qué cosa? Se vemos aquí el... A ver si viene por mí No parece que quiera venir Yo creo que se huele la pampa Es una mala persona Y no quiere venir Yo creo que se huele la pampa Bueno, están en mid Cuidado Cuidado Que creo que Cómo me va a bajar Qué buena Invisibilidad Le he preparado para el combate Guárdate la Invisibilidad Para huir Joder Cuidado con él Cuidado con él Cuidado con él Y desfajar con él Espérate hasta que tengas la invisibilidad Para poder entrar Tiramos esto, va Joder, putas sabias No, nos ha pillado a todos Y... Y ahora va a saber cómo muere En cuanto se me acaba la mierda de stun Lo mato Joder, que me reventizan Correr Correr Correr, que viene Tinker No, yo no le tengo miedo Estoy esperando que A tener los ítems otra vez Igual que yo Igual que yo Le estoy para blinkearle En cuanto le había blinkear Mi suicido Pero le engancho Y él muere Y él muere Y está un poquito más de mana Que no, que sobra Oh, el 70 de mana por segundo Oh my goodness Hay que defender el top Están muy pesados delante Tú puse aquí con nosotros Venga, la torre está que explote No Ah, este, este Tú mata a este Yo estoy con el Que está más tocado Ahora a este A ese Vale Joder Silver, ecchi, vete Ay, ay, buena, buena Me ha hecho una mierda esa Que te obliga a pegarle Sí, el berserker skull Bueno, te has llevado Un par de carguitas De la bluestro No está bien ¿Qué te vas a hacer? ¿Sangre y joshua? Eh, ¿por qué lo dices? Eh, ¿por qué llevas una sangre En la reserva? No, porque voy a mejorármelo De la invisibilidad Ah, vale, vale Ya me ha asustado Tío, el minuto 45 Te vas a hacer un sangre y jasha Y es morirte Bueno, es más Es que ya tengo lo invisible No sé, lo has visto Sí, sí, no, no, ya, ya Pero como he visto el sangre Y he dicho Este ya va por sangre y jasha Es capaz Minuto 44 El sangre y jasha es un ítem de early Lo tienes que coger siempre Antes del minuto 25 o 30 Si es posible Ya, ya, ya Porque a partir del minuto 30 Deja de ser útil Como aguanto bastante Me pido para aguantar más Un tipo corazón de tabasca Yo lo veo Sí, sí, podrías pillártelo perfectamente Y ser el tanque del equipo Es que meto muchísimo O sea Bueno, ya he visto, ¿no? Cuando le meto una última vez Me he metido el Q El tío flipa Aguanta, aguanta Déjame una kill Sí ¿Ya lo tienes? ¿El compendium? Sí, ya tengo el compendium Nena Yo puedo ganar en paz Yo puedo ganar en paz Esto es mentira Hagamos un push y ya está Oye, tampoco eso nos han tirado una línea El resto no han hecho nada Ya, pero el tío este, el tinker Lo único que va a hacer es Tocar las pelotas He pushado el bot lane Yo hago push mid Joder, es que No importa Hay que defender top, ¿eh? ¿Disfrcamos push top? No, porque está el alche Y el alche no revienta No, pero te pones en medio de la línea Y empiezas a matar minas Hasta que llegan los tuyos Tú, pues sea Vente aquí conmigo Y pues sea esto Espera A ver Estoy un poquito lejos Aparte, ¿están todo el rato ahí? ¿Por qué no paramos de hacer putumot? ¿Por qué no paramos de hacer putumot? Y por qué no paramos de hacer putumot? Eso es chino de mía Por aquí Que aquí creo que no Tengo cuidado que estás solo, ¿eh? Sí, sí, me voy ¿Sabes que también eres support, no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que también eres support? Sí, sí, lo sé Vamos a Russian, qué sé yo Vamos a intentar matarlos, tío Aquí hay uno ¿Está ahí? ¿Lo has visto? Sí, sí Jú, qué bien Alcone se va en invisible Alcone se va cagando leche Corre, corre, corre El lag se muere Una runa de jacen Ya me he ido de puta madre No, puta Había que intentarlo Se han muerto dos en el camino ¿Qué querés que te diga? Yo estoy por pillarme de bien corazón de Tarasca Píatelo, te va a ir bien Bueno, si te pillas piedra de sangre Vas a no estar menos tiempo esperando Quiero pillar al primero de esto Bueno, voy a tienda secreta a comprar Quiero que me he dejado un objeto ¿Me prestas 3000 de oro, Xavi? Sí, claro Ahora mismo, espérate Con el 10% de interés Te lo devuelvo en 50.000 partidas En 3 meses sin interés, Carlos Yo lo veo Yo creo que habrá que hacer push en todas las líneas Tenemos que ganar ya con el midlane ¡No! Es de adulto el minion ¡Cago de puta! Se ha puesto en medio No, pues nada Lo tienes cada 20 segundos ¡Hostia! Polvos Voy a pillar polvos ¿Por qué polvos? Para revelar los invisibles Es eso que los guiris nunca compran Pero digo que... ¿Quién de ellos hace invisible? El que nos revienta siempre El Alchemist ¡Ah! ¡Qué puja! Tenemos que ir juntos ¿Por qué se dispersan, Viper? ¡Habemos un montón de minions! ¡Ah, pues nada! Vamos todos al botlane Digo, matar robot Mira quién está ahí Storm Regen ¡Qué combinación más guarra El chaval no se ha movido ¡Vamos, vamos! ¡Qué rico, papi! ¿No está Regen? ¡Voy! ¡Te lias, Chavi! Sí, sí, me lio, me lio ¡Vamos a tener un problema en top, eh! Yo te he visto ¡No te he visto! ¡Voy con 15 cargas de la sangre! ¡Voy con 15 cargas de la sangre! ¿Cuánto? ¿Cuál es el máximo? No hay máximo La data de regenerar 21 de mana por segundo La Q ya la puedes tener activada Deja la activada, la Q ¿Vale? No te... No puedo, ya te he dicho antes ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡A sufre como la perra que eres! Bueno, han muerto 4 y no han muerto ninguno de nosotros No, 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 me ha matado ¡Está bien, es Worf! Por eso había que activar lo del escudo ¿El escudo? ¿Para qué? Para el millón de arriba Ah, ¿te refieres a...? Sí, escudo de... Al fortificar Fortify ¡Sí! ¡Oh, le estoy muerto! Tranquilo, nosotros usamos a él por ti ¡No, me ha matado! ¡Qué perro! Sí, lo que suele pasar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡GIGI, MADFUCKERS! ¡GIGI, estúpidos russians! ¿A que no ganamos? ¿Cómo que no? Mira que bien tanquea ¡GIGI, MADFUCKERS! ¡GIGI, MADFUCKERS! ¡Y todo gracias a Viper! ¡Claro! ¡Obvia, que acabo 13-8, eh! ¡Ventidos! ¡Ay, ay! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Bueno, como ya! ¡Haya recién un objeto! ¡Ya no ha ganado nada! ¡Qué perro! ¡Hombre, es bueno el tuyo, ¿no? ¡No, tío! ¡Es una puta mierda! ¡Poco común! ¡Yo creo lo del International! ¡Los 25 puntos! ¡Cómo te cuidas, ¿no? ¡Alpargate aquí! ¡750 moneditas! ¡Olé, qué objetos más buenos han tocado a todo el mundo! ¡Bueno, chicos! ¡No menos a mí, cabrón! Bueno, chicos, pues nada, yo voy a quedar por aquí Así que nada ¡Chao, chao! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡No seas moro! ¡No seas cabrón! ¡Dale al botón! ¡Dale a like! ¡O dale un like! ¡Tú dale a like! ¡Tú dale a like!